Hola, hola, saluditos mi gente bonita donde quiera que se encuentren. El día de hoy me encuentro acá con otro video más, ando en compañía de Camila. Hola. Por ahí está Camila grabando. Sí. Bueno, este video se trata, yo vengo a visitar a un hogar, en otras ocasiones ya los he visitado, a lo mejor algunas personas ya conocen el hogar que vengo a visitar, es de Lucía y Beatriz. Bueno, en esta ocasión vengo a dejarles un humilde regalito a los niños. Nació de mi corazón poder regalarles, aunque sea algo poquito, no es una gran cosa, porque yo sé que es algo sencillo, pero es lo que yo puedo regalar. Sí. Y la verdad que me nace hacerlo. Entonces, vamos a pasar adelante allá con Lucía y Beatriz. Sí, sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Paso adelante. Qué alegre de verte otra vez. Gracias. Paso adelante. Gracias. Fíjense que nosotros venimos acá porque yo quise traerles unos juguetitos a los niños, unos regalitos, pues es algo sencillo, ¿verdad? Pero la verdad que vengo a dárselos de todo corazón y como ustedes bien saben, ¿verdad? Que es una felicidad para uno ver a los niños sonreír y de esta manera va regalándoles un juguetito. Decir, pues está bien, qué bueno, qué bueno que usted tiene ese cariño para los niños, qué bien, porque sabe que, como dijo, con una pelota los niños son felices, porque ellos son niños, ellos les encantan jugar y, como digo, pues uno no le alcanza para comprar sus juguetes a los nenes porque son bastantes. Entonces ya usted vino, qué alegre, ¿verdad? Qué bendición para los nenes porque ellos, miren, están felices ahí. Sí, la verdad que a mí, bueno, me gusta visitar ese humilde hogar porque yo paso aquí, paso vendiendo productos. Entonces los niños cada vez que me ven me gritan con aquella alegría, aquella emoción de que me ven. Entonces, este, yo tenía esto planeado ya hace día, la verdad no se me había dado la oportunidad porque ustedes saben también de que a veces uno está escaso. Y entonces ahora, gracias a Dios se pudo, pues vamos a hacer la entrega de unos regalitos allá a los niños. Bueno, está bien. Vamos a comer esto. Sí, ahí no se gustan, ahí está. No hay que. A mí me hubiera gustado hacer una dinámica, pero ellos, este, no pueden, ¿verdad? Porque casi no platican, ¿no? Ajá, sí. Ajá, y los otros están bien pequeñitos, pero aguanta para acá, mis amores, aquí ven. Para que pueda verse, ver quién es ahí. Ahí, ¿cómo está, papá? Ay, señorita, avientó la ilusión. ¿Aquí ven? ¿Cuál es el? Vájense para él. ¡No! ¡Dios! Gracias, amigo. Vaya, pero volteen a ver para allá. Venga. ¿Aquí? ¡Evi! ¡Vaya! ¡Vaya con ella! Vaya. ¡Ay, qué bonito! ¿Y cuando? ¡Evi no, Evi no! ¿Eso es para el nene? ¿Y cómo? ¿Para él? Es de él, sí. Gracias, decirle. Gracias. Ahora ya. Miren qué bonito, qué emoción. Él está bien contento. Tenga su pelota. Agárralo, por favor. ¡Agárralo! Agárralo. Agárralo. ¡Ahora! Eso, eso. Gracias, dice mi hijo. ¡Ya! Gracias, dice. ese del nene de él bueno y ahí vean como están están contentos bueno y también le vamos a dar una rosita a rosita, rosita que linda, gracias gracias esta es tan chida es rosada si, rosada rosita como rosita ay tengo bien por qué? me estoy también en la ciudad porque ya viene mi cumpleaños ay me va a hacer tu cumpleaños el domingo es tu cumpleaños ay que bueno bueno pues ahí fue quien ve y si gusta en verdad regalarle algo a rosita yo voy a hacer tu cumpleaños también pues bueno mi tía me va a hacer un pequeño almuerzo ahí aunque sea así a rosito vamos a comer ahhh ¿cuánto cumple rosita? 16 años va a cumplir rosita pero tengo hipos le dio hipos si, aquí es bueno pues miren que alegría este, ahí ahí andan los niños jugando enfocad un poquito para que miren como andan jugando con sus pelotas la voy a hacer yo la voy a jugar rosita la voy a hacer yo y le vamos a dar una una de la tri también porque yo pienso que a ella le gusta a ver me va a echar el gol el día de hoy a quien apoya a guatemala guárdenla para ir al río para ir a jugar al río a ver no aquí ven ahí se usa para ir y aquí tiene tiene esto para jugarlo así así es como así como maracay no eso es ¿cómo le llaman Cami? ¿cómo se llama? silófono silófono es que yo no estoy bien así es del nene estoy bien ¿cómo le dijera? desorientada en eso como yo hace años que salí a la escuela y eso yo no sabe entonces yo no sé mucho de eso ahora Cami como es estudiando y le gustan el tele y todas a mí se me olvida un poquito qué bonito suena sí yo agradezco todos los juguetes como están muy contentos muy felices allá andan jugando allá con sus pelotas ya ves ya papatina y entonces yo agradezco no sé quién no está bueno pues estos humildes regalos se los vengo a hacer yo en esta vez no los envió nadie pero también verdad se les dice a las personas que vean los videos si alguien gusta ayudarles a ellos con algún juguetito o con alguna ayuda de víveres pues la verdad que se pueden hacerlo verdad porque es un hogar que hay bastante necesidad entonces si alguien pudiera y gusta ahí está un número de teléfono en la descripción del canal y ahí puede comunicarse conmigo muchas gracias a ustedes que vinieron a dejar este regalo a mis hermanos entonces ya le sacaron su sonrisa a ellos porque ya andan jugando ahí y ya mi otro hermano está sonando su silófono muchas gracias y por mi pelota porque este es mi regalo porque ya este el domingo es mi cumpleaños mi regalo es mi cumpleaños entonces ya le agradezco a todas las personas y así es bueno amigos amigas todos los que vean este video muchísimas gracias por siempre estar apoyando ahí que Dios me los bendiga así nos despedimos y esperen una próxima adiós